El domingo 2 de marzo, el naturista Silverio Salinas presentará su libro más reciente Limpiar, Nutrir y Reparar Hola amigos, les habla Silverio Salinas, los espero el 2 de marzo en el Centro Diplomático en Ontario Estaré presentando mi libro, Limpiar, Nutrir y Reparar Y también estaré firmando algunos de ellos para los que lo adquieran Bendiciones, los espero el 2 de marzo en el Centro Diplomático de Ontario En el 303, North Euclid, Ontario, California, Zona Postal, 91762 Sí, el naturista se presentará en persona para exhibir su libro más reciente No se pierda esta oportunidad y obtenga ese mismo día un ejemplar autografiado por Silverio Salinas Para más información, llámenos al 626-579-9128